El Independiente ¿Dejaste la puerta de... No, no ¿Qué? Franco, ¿podés poner la llave? ¿Cómo? ¿Dónde dejaste la llave, primero, principalmente? ¿Acá? La dejó en la estufa La estufa pierde agua, cuidado ¿Agua? Pierde agua, hay un charco de agua ¿No tendría que perder fuego? Sí, pero no Es que estamos en temporada de invierno ¿Qué hago? Dejalo apoyado en la puerta ¿De qué lado? Del lado correcto ¿Cuál es? El de las letras ¿Viste? No sé, si me lo mostrás Si no me lo tomás con el dedo Este lado tiene letras Pero este también tiene letras El otro Este Ah, el tipo de letras grandes Sí ¿Qué hago? ¿La invoco? Sí No, pará, déjame Déjame, yo sí Sí, Franco Dejalo Dejalo Así Sí ¿Qué haces? Pero Sacó la llave Y la de Damela, damela La llave No la podés dejar en la estufa ¿Por qué? Porque yo lo digo Ah, pues el de Ricky No, la madera La madera Justamente ¿Qué hago ahora? Dormir con Santi Porque Yo acá había dejado cosas No No Lit, no Franco Franco, te puedes acostar, por favor ¿Coneces a una de mí que hace mucho fest? Voy a ver feliz, Franco ¿Qué? 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 ¿Qué hace? Franco Ay, para, para, ahí Saquen los zapatos La rodilla Saquen los zapatillas Salí mi zapato Santi, tengo otra zapata Lo re reducí al borrachín ¿Qué hago? ¿Qué hago? Santi, me duele Gracias Mulletero Tomá Dejale la mesita Despacito Ay, despacito ¿Qué hago ahora? Darme ¿Cómo se duerme acá? Yo Pará Ay, no pague la luz Pregame el buón ¿Eh? ¿Cómo? ¡No! ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Me da miedo Me da miedo ¿Por qué te da miedo? Ya perdí Me da miedo Dale, dale Dale, me da miedo ¿Por qué te da miedo? ¿Puedo poner mi con la luz apagada? Digo, prendida Si, apagada en Chambi No, prendida, por favor No, prendida, por favor No, prendida Dejame dormir, Franco Dejame dormir Dejame dormir, no me toques No, prendida Prendida, por favor Dormite Por favor, prendida Dormite Por favor Por favor Por favor Dejame taparme Yo, Sandy, prendida Sandy, prendida Yo solo le toco Yo solo le toco